Con el sencillo Thinking Out Loud ganó dos premios Grammy, Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Solista. Se presenta ante el público de Yo Soy, Ed Sheeran. Yo soy Ed Sheeran. I will let some words like the years before and that comes baby before you faith will your minds still remember the taste of my life will your eyes shine from my cheeks while the night sun I'm loving you till we're seventeen I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe it's too far off line Me, I fall in love with you every single day I just wanna tell you why I am so honey now Take me into your loving arms Kiss me out to the light of a dancing star Place your head on my beating heart Take me out of love Maybe we'll come out of love We'll be right Kiss me out to the light of a dancing star Oh, verdad. Me parece muy nervioso. Oh, se puede parecer, pero... Hola, Ed Sheeran. ¿Cómo estás? Bien. Muy nervioso. Está nervioso. Cuando estáis los acordes, te vi la mano ahí, media tiritona. Sí, normal. Siempre me pasa, antes de tocar. Ah, ¿sí? Sí. ¿Tú eres músico? No, soy cocinero. ¿Eres cocinero? Sí. ¿Y dónde trabajas? En Arica. En un sushi y en una cafetería. ¿Eres ariqueño? Sí, soy ariqueño. Mira, la ciudad de la eterna primavera, compadre. Qué rico. Yo voy a surfear allá a Las Machas. Ah, qué entendi. Qué buena ola. Oye, eres muy parecido a Ed Sheeran, ¿eh? Ah, muchas gracias. Y aparte la dificultad de agregar una guitarra acústica aquí, creo que le da un cierto valor. Cantaste muy bien, entraste muy bien, pero ¿sabes lo que nos faltó, querido? El agudo de esta canción. El agudo, sí. Que le da toda la rítmica y la melodía a esta canción, le da todo el sabor a esa canción. Totalmente de acuerdo contigo. Muy linda, ¿cierto? ¿Por qué no lo tiraste? No, llego a los agudos. Nunca he podido llegar, es que no tengo... Nunca he aprendido clases de canto ni nada, o sea, solamente aprendí por YouTube. Me parece que la honestidad se agradece mucho aquí, compadre, porque han cantado realmente muy mal. Y dicen, es que estoy afónico, ¿no? Yo te pregunto, ¿y por qué no llegaste a los agudos? Y en vez de decirme porque estoy afónico, me dijiste, no, porque no llego. ¡Fantástico! Es que me gusta la honestidad a mí. Gracias. Muy bien. Qué bien. Oye, está el personaje, está pequeño, está la parte triste de la canción. Vimos la versión triste de esta canción. Quiero ver la versión original. Por eso te voy a dar una segunda oportunidad. Te voy a mandar a riego, así que para mí, sí tú eres Ed Sheeran. Muchas gracias. Hola, Ed. Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy nervioso ahora que me hablo. Miriam lo causa, Miriam. A ver, Ed, yo creo que tú, más que todo, tienes miedo. Puede ser. Yo estoy segura que tú puedes tirar esa nota. ¿En serio? Sí. Te voy a hacer una prueba. Ok. A ver. Di... Hola. Hola. Más arriba. Hola. Hola. Tíralo con fuerza. Hola. Hola. Ok. Ahora di. Ta-ta-ta-ta. Como diciendo hola. Ta-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra-ra. Te tienes que ir agradecido, Ed Sheeran. Me da miedo porque tiene mucha experiencia y usted es muy serio y me da mucho miedo. Oye, pero eso es muy bueno, porque nos tiene absolutamente identificados. Sí, ¿ent puedo dejar en la PDI. Para mí tu personaje está muy incompleto. La imitación no funciona, pero ya tienes dos votos de mis compañeros de aquí del jurado, así que te vas a presentar nuevamente la gala de clasificación del diá canción. Y para mí tú no eres chida. Ni problema. Voy a tratar de convencerlo para la próxima. Pero ahí está. Te dio un dato increíble. Mira, Fernanda. Trabaja mucho. No me des ilusiones. Gracias. Gracias a los tres de verdad por su tiempo y todo. Que estén muy bien. Igual. Que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Felicitaciones. Me dieron dos, me dieron dos. ¡Vamos, güey! ¡Vamos! Oh, pero qué nervio. René Naranjo me mató. ¿Qué te dijo? Me dijo que yo no soy este gran, pero los otros dos me dijeron el sí. Pero igual me siento feliz porque igual me dieron buenas opiniones. No sé. Fue genial. La experiencia fue única. Bien buena. De la experiencia de hoy día, tratar de no ponerme tan nervioso porque estaba demasiado nervioso ahí, obviamente, al frente del público, el jurado. Y mejorar. Mejorar lo que es los tonos agudos, mi vocalización, tratar de de imitar mejor a Ed y practicar nomás. Practicar y hacerle caso a lo que dijo el jurado.